La ola de violencia que enfrentamos como país se han tomado los colegios, las instituciones educativas. Esa, lamentablemente, no es una novedad. Lo que ocurre es que cada vez es mucho más fuerte su impacto. El día de ayer, la policía y también el Ministerio de Educación confirmó la muerte, fue aparentemente tipo sicariato de un estudiante en un colegio del Cantón Daule y también se confirmó un herido en Manaví. Estos hechos, por supuesto, que a todos nos tiene bastante preocupados, padres de familia que tienen a sus hijos en colegios o entidades educativas donde, lamentablemente, el peligro es inminente. De hecho, nos encontramos, amigos televidentes, hoy los saludamos desde la cooperativa Valerio Estacio. A mi espalda está el Colegio Tránsito Amaguaña. Acá son más de 2.000 estudiantes los que todos los días vienen a recibir clases, acompañados algunos por sus padres de familia. ¿Por qué nos encontramos en los alrededores o muy cerca de este colegio o unidad educativa? Porque el día de ayer, a pocas cuadras del Colegio Tránsito Amaguaña, también la policía encontró un cadáver de un adolescente de 17 años. Inicialmente, los moradores, los habitantes, hablaban de que era un estudiante del Colegio Tránsito Amaguaña. La policía lo ha desmentido, se habla de que no es así. De hecho, nosotros nos encontramos acá para hablar con los padres de familia debido al peligro que siempre acecha a este colegio, porque en lugares como, por ejemplo, en sectores como estos, se han encontrado en algunas otras fechas, en restos humanos, también los estudiantes han sido víctimas de la delincuencia. Entonces, lo que nosotros queremos el día de hoy exteriorizar con los padres de familia es con respecto al pronunciamiento del Ministerio de Educación respecto a estos últimos hechos violentos acá en la provincia del Guayas, porque se pronunció el Ministerio de Educación y va a tomar medidas de seguridad. Entre ellas, habló sobre la jornada vespertina en las unidades educativas Ecuador Amazónico y José Luis Tamayo, que se cambió a modalidad no presencial. Esto en Daule, debido a lo que estamos viendo en imágenes, el asesinato del estudiante. También se habló como medida que van a tomar el Ministerio de Educación. El Departamento de Consejería Estudiantil brindará acompañamiento psicológico a la comunidad educativa afectada. Y también se iniciaron mesas de trabajo con padres de familia, docentes, estudiantes, también para establecer medidas al respecto. Y algo también súper importante, que es lo que vamos a hablar con los padres de familia, se instalará una mesa técnica de seguridad con las principales autoridades del Cantón y del Guayas, y se van a fortalecer los planes de contingencia y seguridad en las instituciones educativas. Y sería por esta una de ellas, ya que en la tránsito a Maguaña o en entidades educativas como en la Valerio Estacio y algunos otros lugares, ocurren hechos violentos con frecuencia. Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? No, no, no. De hecho, no me sigan, mi querido Tito. No, yo no les voy a preguntar qué está ocurriendo. Solamente les quiero mencionar que el Ministerio de Educación habló de instalar mesas técnicas de seguridad y también fortalecer las medidas o planes de contingencias en las instituciones educativas. Con respecto a esas medidas como madre de familia, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que usted espera de las autoridades para que mejore o para que ustedes como padres de familia, como madres de familia tengan esa tranquilidad de que sus hijos van a recibir clases expuestos al peligro? O sea, que haya la seguridad para nuestros hijos más que todo, porque de verdad estamos en zozobra aquí, o sea, no hay seguridad. En este momento, por ejemplo, ¿cuál es ese sentimiento que tienen todas las madres de familia al venir a dejar a sus hijos aquí a la escuela? ¿Con qué miedo? Mucho miedo, porque no sabemos qué sucede si nos roban o nos quitan a nuestros hijos de nuestras manos, porque eso es lo que está sucediendo ahora. Lo que usted me dice es bastante fuerte y preocupante, que hasta le quitan a los hijos. ¿Y cómo usted como madre se defiende o qué medidas puede tomar? No podemos tomar medidas, porque esta gente mala está más armada que nosotros, entonces no podemos hacer nada. ¿Pero qué hace usted, por ejemplo, viene a acompañar a su hijo, no lo deja solo, espera que salga de clases? ¿Cómo ha cambiado su vida con respecto a ese tema y qué tipo de seguridad le brinda en base, por supuesto, a lo que usted pueda? Bueno, yo vengo a dejar a mi hija y así mismo a mi hijo, que ella es el mismo ya grande, lo vengo a dejar todos los días. Lo llevo y lo traigo y lo llevo a casa. Eso hago todo. ¿Y qué le dice a sus hijos con respecto a todo lo que está ocurriendo para que ellos también estén atentos? Bueno, o sea, igual las recomendaciones como a toda mamá, decirle cuidado, si algo sucede, pues vamos al piso, qué sé yo, son las seguridades que podemos dar a nuestros hijos. Y llevarlos con cuidado a casa y que no se vayan con nadie. O sea, si no llega mamá o alguien que él conozca, no se puede ir con nadie. Eso es lo que hacemos hasta ahora. ¿Y usted como madre de familia también qué le dice a sus hijos? Lo mismo, que tengan precaución, estén atentos a cualquier cosa, una emergencia. O sea, es igual lo que dice la amiga. Porque como madres tenemos que venir todos los días, en la mañana, al mediodía, otra vez en la salida, en la tarde. O sea, tenemos que estar ahí pendientes de nuestros hijos. Y con todas estas cosas, a veces estamos en un pánico porque, un ejemplo, a veces estamos nosotras como madres haciendo otras diligencias y nos llaman de un momento a otro, que pasó esto, aconteció, y le llevo a su hijo. Entonces, cosas así, como madres nos preocupamos porque, en el caso mío, ayer estaba en una reunión y nos llaman que esto pasó y, como madre, uno se altera, se desespera porque no sabemos qué aconteció y nos entra un pánico. Sinceramente, aunque confiemos en Dios, pero nos entra un pánico. Ayer, por ejemplo, ¿cómo se vivió? ¿Cuál fue el ambiente aquí a esa hora, dos, tres de la tarde, cuando se hablaba de un adolescente? Porque inicialmente hablaban de que era estudiante del tránsito a Maguaña. Me imagino la preocupación suya como madre de familia. En mi caso, yo no estaba aquí, estaba en una reunión de trabajo. Y solamente vi unos mensajes que no había podido estar atenta del teléfono. Pero cuando ya pude ver que vi que me habían escrito, es una emergencia, responde urgente. Y entonces veo otra llamada y que me dicen, es una niña, se la voy a llevar y así. Y, bueno, mi amiga me la rescató porque tampoco los maestros. En esos momentos de pánico, no los quieren entregar tampoco a los chicos. Con seguridad. Así es. Sí, pero también a veces es como complicado porque en el caso mío, yo no estaba. Yo no estaba y ella fue que me la pudo rescatar a la niña. Pero el maestro, a veces como que entran en una desconfianza. Lógicamente los entendemos a ellos, pero también ellos tienen que entendernos a nosotros. Preguntarle al estudiante, ellos como tutor o como maestro, preguntarle, usted la conoce, si es confiable. O sea, es lo que yo creo que el maestro también debe decirle. Sí, si el alumno dice, sí, yo lo conozco, pues ahí sí, entregarlo, lógicamente. Ok. Muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido y por compartir la preocupación que tienen como madres de familia, como les mencionaba, en la cooperativa Valerio Estacio. Acá nos hemos trasladado para que desde el espacio de la comunidad hablemos esta latente preocupación y también expectantes a lo que vaya a ocurrir porque si el Ministerio de Educación habla de fortalecer la seguridad de los planteles, nosotros como medio de comunicación queremos exactamente saber cuáles son todos esos puntos y cuáles son las medidas que van a tomar para darle la tranquilidad que tanto anhelan padres de familias de sectores tan vulnerables como en el que nos encontramos, la cooperativa Valerio Estacio. Vamos a estudios.